Lo más importante es sonreír en la vida, en la alegría de nuestro corazón. Y además permita que te rogan, que te rogan la alegría de tu corazón. Continúan los beneficios y las muestras de acompañamiento hacia las familias del Puerto Petrolero por parte de la Policía del Magdalena Medio. En esta oportunidad, las autoridades competentes realizaron una jornada de diversión para los más pequeños, titulada El Virus de la Alegría. Seguimos beneficiando a nuestra comunidad, en estos momentos con nuestra campaña Llevando la vacuna de la alegría a nuestros barrios. Gran campaña que denominamos la vacuna de la alegría en nuestros barrios del nororiente. En estos momentos estamos en el barrio Ramaral de la Comuna 5, llegando a las casas de nuestros niños, compartiendo un refrigerio y manifestándoles lo mucho que los queremos. Y gracias por ese buen comportamiento que han mostrado hasta ahora. El barrio Ramaral de la Comuna 5 tuvo la oportunidad de disfrutar de la mano con este grupo de policías quienes con sus vehículos llenos de globos y alegrías llegaron con la ilusión de regalar la emoción, sacando sonrisas en medio de cualquier circunstancia. Llegarle a todos nuestros niños con un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, manifestándole a todos los niños del barrio Ramaral de la Comuna 5. Permanezcan en casa. La Policía Nacional el día de hoy está llegando a colocarle la vacuna de la alegría a esos niños que han sido fuertes, que a pesar de todo este encierro y todas estas situaciones se han portado de la mejor manera.